El sábado de noche a noche De fiesta a noche de baile El moreno se arregla Prepara el culto para ir al baile El sol está lleno De que se miran Nadie se da ayer El moreno ha venido Para divertirse Para buscar el baile El moreno aparece Cierra la puerta Pensando firme Las mujeres lo miran Buscan la forma De ser firme El moreno se ríe Para cantar No busca a nadie El moreno ha venido Para divertirse Para buscar el baile El moreno baila El moreno ríe El moreno quiere Mover el cuerpo Y que todos miren El moreno baila Pero no hay que dar bien El moreno quiere Mover el cuerpo Y que todos miren El moreno quiere El moreno está lleno De que hay un alma Y hay gente afuera Y lucha de locura Una luz verde para quien quiera Y siempre toca de todo Y ese moreno que está en el baile El sábado de noche Todos con todos Nadie es de nadie El moreno baila El moreno ríe El moreno quiere Mover el cuerpo Y que todos miren El moreno baila Pero no es de nadie El moreno quiere Mover el cuerpo Le gusta el baile El moreno baila El moreno ríe El moreno quiere Mover el cuerpo Y que todos miren El moreno baila El moreno baila Y que todos miren El moreno quiere Fantástica rumbeta La doña Isabel Pantoja Gracias por ver el video Gracias por ver el video